Para mí es un verdadero placer, ya sé que estuvo charlando bastante con mis compañeros en el día de ayer, en una cena espectacular en el Cuec, pero quería tenerlo aquí en Santa Siesta con nosotros. ¡Fuerte el aplauso para el señor Francisco Pancho de la Molina, que está con nosotros! Pancho, querido, bienvenido. Un verdadero placer tenerte en esta mesa, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también estar un rato con ustedes. Che, ¿cómo te ha tratado Santa Fe en estas primeras horas, Pancho? Contame. Bueno, Santa Fe es bárbaro, esperemos que el clima nos trate mal. Acompañe un poquito. No, claro, esta noche tenemos el partido de Unión y estamos acá con mi compañero, con Juan, para hacer la función de director de partido, así que esperemos que no llueva, porque si no, viste... Hoy trabajando para la Liga Profesional, Pancho, ¿no? Sí, es una función administrativa, es puntualmente control de todas las áreas, desde planilla, indumentaria, la salida de los equipos, las mascotas, la televisión, todo lo que es administrativo. ¿Es una manera que encontraste de seguir cerca del fútbol, de seguir persiguiendo esa pasión? ¿Viene por ese lado? Viene por ese lado. Claro, es fútbol. A mí me tocó ser árbitro de fútbol, que yo siempre digo que el árbitro para mí es como un jugador de fútbol sin patear, sin patear la pelota, y en este caso es lo mismo, viste, no podés estar dentro de la cancha, pero yo ya estuve muchos años, lo disfruté muchísimo, la pasé muy bien, y bueno, estar hoy un rato en los vestuarios, con los mismos árbitros de esta época, que no son los que eran mis compañeros, pero son árbitros, son colegas, así que la pasamos muy bien, la paso muy bien. ¿Te imaginas como árbitro, te hubieras imaginado como árbitro hoy, con este fútbol de bar? ¿Y tan distinto? Complicado, 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 complicado porque es muy físico hoy, lo hablamos ayer, estuvimos charlando un montón, que yo les decía que el fútbol que me tocó vivir a mí, que fue una década fantástica del fútbol, noventa y pico, con equipos fenomenales, con jugadores técnicos fantásticos, era diferente, yo dirigía más hombres, hoy son más adolescentes, no es que no sean hombres, son hombres, pero son jóvenes, en mi época eran más adultos, había otro manejo, otro diálogo, aparte del fútbol era diferente, hoy el fútbol es todo físico, en mi época vos podías recibir de espalda y te dabas vuelta, y jugabas dos toques, tres toques, hoy te comen, te comen, te comen, no te dejan tocar, juegan un toque, habrás visto que hay jugadas que de repente están en el borde del área, y en vez de tirar una gambeta, terminan pasándose al arquero. ¿Qué te genera ver lo que ha sido ese cambio? Hablas de jugadores, de esa década del noventa, hablamos de Maradona, Enzo Francesco, y jugadores de ese reno, Alonso, Totalmente. Andalos Defensores, Ruggeri, Arquero, Chilaber. Menotti, Bilardo. Sí, bueno, fue una década junto con la selección del noventa y cuatro, de lo mejor a mi gusto de lo que era fútbol, el fútbol, fútbol. Ahora es más fútbol táctico, más fútbol físico. Vos hacés esa selección, Pancho, del noventa y cuatro, y a vos te tocó estar en el noventa y cuatro. Ayer cuando comentabas, decías, para mí fue la mejor selección de la historia en la Argentina, con la cantidad de nombres que tenía. ¿Con Diego hubiésemos sido campeones? No sé si campeones, pero que hubiésemos llegado al final del campeonato no tengo ninguna duda, porque a veces cuando llegás a esas definiciones de final, se definen por detalles. Y teníamos un gran equipo, Brasil también. Brasil también tenía un buen equipo. Terminó siendo el campeón. Bueno, no solamente terminó siendo el campeón. La peor final de la historia. Están pasando imágenes, no. Mirá, mirá, eso tiene sonido, chico. Eso no se hace. Para aquellos que nos lo están viendo, estamos viendo Newell's independiente, uno de los regresos de Diego con la camiseta roji negra. Exacto. Con subtítulo encima, Pancho. Eso es peor todavía. Lo hizo Teisea. Es un golpe bajo. ¿No te gustó cuando hizo esto Teisea? ¿O no te gustaba cuando te velaban tus...? No, estoy jorbando, tranquilo. No me molestan en absoluto porque son todas realidades. Si vos me decís que hubiesen inventado algo... Pero son todas cosas que pasaron. Sí. Pasaba mucho... Perdón, después voy a volver a lo del Mundial 94. Pero aprovechando esto, el trato con el jugador, del árbitro jugador, de poder, digamos, incluso hasta insultarse con el jugador en el sentido de, che, dale, levantate, o el jugador lo mismo con vos. ¿Cómo era tu trato y cómo es el trato hoy entre árbitros futbolistas? Es totalmente diferente. Volvemos otra vez a lo mismo que te dije antes. El trato nuestro era... Había líderes en los equipos. Claro. Había como... Se decía en ese momento que no gustaba mucho, como que había códigos. Y era así. Era así. Vos te manejabas con dos o tres referentes del equipo. Cada equipo tenía su referente. Y hablabas con eso. A los otros... Y hablabas con eso. Los otros... Sí, tenías un diálogo, pero no el diálogo que tenías con los referentes. Los referentes eran los más pesados de cada equipo. Dame algunos nombres de referentes en equipos. Ruggeri, Blas Junta, Merlo... Aparte, obligatoriamente tenés que hablar para que no se te descontrole el partido. Te dormía en la oreja. No, no. Pero igual había mucho respeto. Había otro diálogo, otro manejo. Vos le decías a Ruggeri... Escuchame, Oscar. El 14 me está protestando. Y él le decía... Escuchame, pibe. Claro. Jugá. No te metás con el referente. Claro. Vos le decías... Bajalo al pibito aquel y... Bueno. Y se encargaba. Hace poco, Pancho, pasó eso. Que lo notamos en pandemia. Porque en pandemia empezamos a ver todos esos... Y a escuchar, claro. Y a escucharlo. Eh... Merlos, creo que fue. Que le dijo a Fatura Brown que Vecchio le estaba hablando. Y eso antes, no sé si lo podíamos ver si no fuera por el equipamiento y la tecnología que hay hoy. Bueno, no, claro. El equipamiento que tienen hoy los árbitros es fantástico. En nuestra época no existía nada. ¿Vos cómo hablabas con el cuarto? Nada. ¿Con quién? Con los líneas. ¿Cómo hablabas? ¿Banderín? Tenía que estar atento si le levantaba la bandera o no. No te acercaban. No, qué diabla. No existían. Los jueces de línea tenían su banderín y punto. Eran colaboradores y no tenías... Y afónico de los gritos. No, y vos rebuscatela con los 22 y manejá con los líderes el diálogo del partido y era otra cosa. ¿Con quién te agarraste picante? Fuerte, fuerte. Alguna vez. Algún jugador. Alguno que te haya sacado de quicio. No, tenía muy buena relación. Ok, ¿nunca te pasó de hoy como autocrítica decir, che, ese día me sacó? ¿Me sacó tal? Algún empujón he metido. Pero no nada puntual como para decir... Al contrario, yo tenía muy buen diálogo con los jugadores y... Porque yo vengo de fútbol y yo llevaba a la cancha cosas de fútbol. Entonces, yo hacía cosas de fútbol y hablaba con diálogo futbolero. Entonces, yo me llevaba bien, no tenía problema. ¿Para el que recién se engancha? ¿El futbolero potrero? ¿El futbolero? ¿El argentino? ¿Por qué? ¿Qué otro futbolero? No, digo, el potrero en el que cada... No, no, con respeto. Con respeto. Con respeto. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Claro. No sé si es futbolero de potrero o no, pero es con respeto. A tal punto que una de las jugadas que seguramente vamos a hablar... Mirá, Teodoro Nitti. Juan Bava. Estamos mostrando imágenes, le contamos a la gente. Está escuchando. No, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Esa foto es el retiro mío del arbitraje. ¿Qué partido fue? San Lorenzo-Rivel. San Lorenzo-Rivel. Yo tuve la fortuna, que esa no la conoce ni Juan, que es mi compañero, de reemplazar un árbitro cuando era juez de línea. Yo hice toda la carrera arbitral y cuando era juez de línea se lesionó un árbitro. Y hicimos el sorteo entre los dos jueces de línea y gané yo. Y ese partido fue... ¿Se hacía sorteo entre los jueces de línea? Sí, sí. Porque los jueces de línea eran árbitros. No, en esa época eran juez de línea, juez de línea, juez de línea. Yo era el segundo año de NAFA. Era nuevito. Hicimos el sorteo y me tocó a mí. Y dirigí, ¿qué partido? ¿Qué partido? San Lorenzo-Rivel. Y por eso el último... Entonces elegí el San Lorenzo-Rivel. Pero San Lorenzo... ¿Qué partido te tocó para debutar? No, bueno, eso me ayudó un montón a mi crecimiento, a mi ascenso. Porque estaba el Lobo Fischer... No, un equipo... ¿Qué año fue el primero? El 81. Claro. Buscá a San Lorenzo del 81 a ver la producción. Y te vas a encontrar con un equipo espectacular. Y yo era juez de línea y tuve que reemplazar a Oscar Beiró, un árbitro de esa década. Y bueno, eso me ayudó un montón para poder ascender. Perdón, nos fuimos... No, no, está espectacular. ¿San Lorenzo el 81 no es el que desciende? Con Colón. Con Colón. Desciende con Colón. Colón desciende el 81. El año desciende, me parece. Algo maté. ¡No! ¡Qué bautismo! No me quemé. No me quemé. Colón desciende ese año en el 81. Claro, desciéndonos dos juntos. Que después San Lorenzo, ese campeonato de primera nacional, llenó todas las canchas. Se comió en ese campeonato. Bueno, no era... Hacerme acordar que habían subido bien. Ahora te saludo afuera, macho. Gente, para el que recién se engancha, estamos charlando aquí, está en Santa Fe con nosotros, en la mesa de Santa Sista, Pancho de la Molina. Estamos hablando de distintos momentos que vivió como árbitro. Dice acá un oyente, Pancho y Castrilli hoy tendrían que estar para que haya justicia en el fútbol. Bueno, a su manera estás, Pancho. A su manera estás, elaborando en el fútbol. No directamente en una comisión de árbitros, pero estoy dentro de la liga de fútbol. Bien. Quiero volver a lo del Mundial 94. ¿Qué cosas te pasaron? Fue la experiencia mundialista, digamos. ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Algo que tengas para contar de esa experiencia ecuménica? No. Tuve cosas lindas y cosas feas, como todas las competencias. La fea, sin duda, el doping de Diego nos mató. Porque vos vas a dirigir un Mundial, es el torneo más importante, el torneo que quieren estar todos, quieren estar los referidos, los jugadores, los técnicos. Es el Mundial. Pero vos sos argentino y haces fuerza por tu selección. Y bueno, cuando Diego salió con el doping, nos mató. Fue un golpe muy duro, muy duro. Sí, sí, como amante del fútbol y como argentino. No, y aparte uno veía, nosotros que estábamos con el negro Taibbi fue el Mundial. Jorge Taibbi. Ernesto. Ernesto Taibbi, es verdad. Fue el primer Mundial que llevaron un juez de línea a cada país. Y fue Ernesto Taibbi. Fue el Mundial de las camisetas de los colores de los árbitros. Fue el primer Mundial que pusieron camisetas de color. Si no, siempre éramos negros. Se dice el hombre de negro, ¿no? El hombre de negro. Vos sos bravo, ¿eh? Sos bravo. Pero todavía se dice el hombre de negro. Sí, bueno, pero ya hay color amarillo, de todo. Y el momento grato, como te decía, es que me tocó dirigir dos partidos. Estaba muy contento con lo que había dirigido. Me había ido bien. Y bueno, tuve un premio que fui cuarto hombre de la final de México-Brasil. Estuve de cuarto. Me hubiese gustado estar adentro. Pero bueno, estuve afuera. Así que, pero para mí fue... ¿Un montón eso? Sí, un montón. Qué lindo. Una de las peores finales de la historia fue esa... Sí, no, fue terrible. Fue terrible porque Brasil venía goleando todo. Todo, sí, sí. Y Italia le hizo el famoso cadenacho y no, terminaron empatados. 0 a 0 y definición por penales. El gol, uno de los penales lo derra Roberto Valle. Lo tira por arriba del travesaño. Increíble. Increíble. Que él haya robado ese penal además. Increíble, sí. En ese momento. Increíble. Bien, bien con las estadísticas. No, está bien. También somos muy pibardos. Acá full pibardos, fútbol, a morir. Che, perdón. No, no, no. Lo que te iba a consultar yo es... Te lo han preguntado mil veces. Y más teniendo en cuenta que estás en Santa Fe. No sé, pero la del huevo y cuántas veces te la hicieron contar a la del huevo Torezani con Maradona. Y a la noche. En estos días. ¿Cuántas veces la contaste? Y ya llevo 3, 4, 5. 3, 4, 5 llevo. 3, 4, 5 llevo. Yo lo que quiero preguntarte es, vos en el momento, ¿qué recordás del momento? No, yo te voy a decir cosas diferentes de las 3, 4 que dije. Ok. Por ejemplo, que fue un grave error el mío de ese partido. Estamos hablando del regreso de Diego. Estamos hablando de la pelea Maradona-Torezani, pero la previa es una falta de canigia que se tira con las dos piernas para adelante y yo lo amonesto. Entonces empezamos de atrapa adelante y así lo hacemos diferente. Bien, bien, bien. En vez de hablar de lo que Torezani, después te cuento lo que le dijo a... Ahí está la foto. Ahí está. Ahí está. Diego con el mechón volvía a jugar en Argentina y en Boca y le tocá con Colón. La jugada nace con una patada voladora de canigia que yo lo amonesto. ¿Y era para Roja? Era para Roja. Pero ¿sabés cuando lo vi para Roja? Cuando llegué a mi casa que miraba fútbol de primera, que estaba Macaya Márquez y no sé si lo recuerdo. Sí, claro. Claro, que lo tenía que ver después de las 10 de la guía. Hoy ven los partidos en el lugar. Cuando lo vi en mi casa me quería matar, pero en ese momento para mí era amonestación, lo amonesté. Conmegambo quedó, tenía un poco la vara alta con respecto a las tarjetas. No era de echar mucho. Y bueno, y eso me provocó que viniera Torezani y me puteara. Claro. Entonces vino Torezani y me puteó. Claro. Y yo, que hice lo que corresponde, lo eché. Claro. Entonces quedó. Te puteó. Ahí cuando está la puteada, ¿no? Es, y hoy que hablábamos de la relación con los jugadores. Cuando está, perdón, voy a decir algo. Y cuando está la mala leche, se expulsa, digamos, porque vos podés tener un código por ahí de trato con algún jugador, pero ¿cómo te encaró el huevo en ese momento? Te encaró muy desmedido, por eso me echás. No, me mandó a la de mi vieja. Claro, claro, claro. No, no, hay cosas y cosas. Vos podés ser tolerante con algunas cosas, pero no. Hay cosas que se extrañan. Ya está, cuando se pasó, te faltaron el respeto. No, pero aparte vos podés considerar falta de respeto que te diga, che, cobrá bien. Claro. Es una falta de respeto menor. Pero cuando te dicen, andá la reput. Sí, sí, sí. No. Claro. Ya no. Ahí no. Bien. Entonces, ahí no y Torezani afuera. Cuando Torezani va afuera, que ya venía peleándose con Diego, porque era la marca personal de Diego, y le habíamos entrado un par de veces picante, fuerte, duro. Lo seguía por toda la cancha. Duro. Yo agarro, estaba mirando. Está bueno, che. ¿Sabés que no las tenías? Ahí está la patada de Canija. Ahí está la patada de Canija. Ahora son todos referíes. Son todos un fenómeno. Son todos un fenómeno. Vos no viste esto, Pancho. No, mentira. Ahora son todos un fenómeno. ¿Cómo no lo echaste, Pancho? Era amarilla. Si Torezani no boquea, ¿sabés qué? Seguíamos dirigiendo sin problema. Siga, siga, la molina. Malteca Martínez, mirá ese equipo. Kili González, el que está de espalda del Kili González. Los jugadores caen, que es tremendo. El que está de espalda del Kili. Carrizo el cinco. Carrizo el cinco. Ahí está el Kili. El que tiene la nueve. Ahí lo tenemos esta noche, lo tenemos el Kili. A Cali, Terrio Díaz. Escuchame, Kili. Estuve ahí viendo las imágenes. Vos querías calmar. La primera vez que Kili González quería calmar. Mirá lo joven que estaba el Kili. Está todo mal. Es caro, es raro. Está todo mal. ¿Ves qué facha que tenía Panchito? Ahí, che. Tremendo la facha. No, tenía bigote, era joven. ¿Qué pasa? Qué pelo. Hubo y barra siempre. No, siempre fui muy rulo, mucho rulo. Y bigote medio colorado. Ahora que... Ahí está. Cuatro hubo Benjamín y barra. No, no te tiré abajo, Panchito. Escuchá. Bueno, vamos a hacer la historia, entonces. Entonces, planchazo, sacás... Planchazo que era roja. Yo lo amonesto, viene Torezani, me manda a Frey Buñuelo, irrespetuosamente, y lo he hecho. Y ahí nace toda esta pelea que están viendo entre Torezani que decía, le dijo Diego que me eche, dijo Diego que me eche, y Diego, mirá, la cabecita como diciendo, yo no le dije nada. Lo amonestaste además a Diego en esa jugada. Lo amonestaste a Diego y lo expulsaste a Torezani. Sí, porque se estaban empujando. Se estaban empujando entre los dos. A Diego lo amonestaste ahí. Ahí lo amonestaste, lo vi en la imagen, yo no me acuerdo. Y bueno, quedó como una injusticia muy grande. A mí no me gustó. No, como terminó, porque Maradona no me dijo nada, créeme que no me dijo nada de Torezani. Es la bronca del huevo quizá en el momento de decir, che. Es porque sonó muy injusto, porque tenía aquí Canigia afuera y Torezani seguramente se hubiese quedado adentro. Sí. Y terminó Canigia adentro y Torezani afuera. Claro. Yo me acuerdo de un detalle de ese partido. Yo soy reconocido de hinche Colón, Pancho, esto es él. Lo digo abiertamente en los micrófonos siempre y se ríen y me cargan con eso porque sufro. Estás con bronca, decídselo de ese partido, estás con bronca, te quedás con bronca. Putealo. Putealo ahora que lo tenés acá. Hay un detalle de ese partido. Mirá que te rasgo como Torezani. No, el gol de ese partido lo hace Darío Escoto. Escoto. Con nariz llena de sangre. También me dijeron eso. Entonces era como, para todos los colonistas era otra época y no salían tanto los jugadores por eso. Pero tenía la nariz con sangre y no salió y nos hizo el gol. Estaban buscando cualquier excusa. ¿Te putearon cuando viniste a Santa Fe después de esto? No, 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 porque yo te repito, viste, yo no sé, me deben haber puteado, pero vos cuando estás adentro de la cancha pueden putear tres días, no los escuchás. Es muy raro lo que te digo, pero créeme que no los escuchás. Te acostumbrás. Salvo que toda la cancha a coro te meta una cancioncita puntual que yo tenía la mía, por supuesto. Mirá los lunes que había ese día. El mono Navarro Montoya estaba en el arco. No, estreme los nombres. Soñora, Gamboa, Fabri y McAllister, la defensa de Boca. Saldania, Carrizo, Elquili González, Diego, Manteca Martínez y Canigia, el equipo de Boca. Colón tenía a Leo Díaz, el negro Ibarra, estaba el Coco Ameli, Siacua, pero Leo Siacua. Leo Siacua, Dante Rubén Unali, Sararei, Kusenka Torezani, el turco Claudio García. Usa la 10 ese partido. Exactamente. Carucha Müller y Antonio Vidal González. ¿El turco García jugó ese partido? Sí, estaba con la 10. Con la 10 jugué ese partido. Era lo que te decía antes. Eran equipos que duraban cinco años igual. Era gente grande, eran hombres y bueno, y jugaban al fútbol y te repito, y vos parabas la pelota y te podías dar vuelta y jugaban a dos toques, tres toques, era otro fútbol. ¿Te entretenía más ese fútbol que el de hoy? Era más lento pero mucho más atractivo. Hoy el fútbol actual no es atractivo, no se está jugando bien. No se está jugando bien. Ustedes son periodistas y verán que no se está jugando bien. Es muy físico, muy táctico y poco técnico. Vos sabés que en la cancha, Mancho, eso que dijiste hoy del pase para el arquero, se ve permanentemente el pase hacia el arquero cuando en realidad era una gambeta y encarar por el medio o algo por el estilo, ya no se ve más nada ese que se salga del molde. No, no, no ve más gambeta. No ve más gambeta. Y los que lo hacen se van rápido. El que sale del molde se va rápido. Gambetea y mete 10 goles a Europa. Y ahí se acomoda y empieza a tocar. Y ahí crecen y ahí terminan. Porque nuestra selección terminó explotando en Europa. Bueno, hay algo que dijo Messi en una entrevista, creo que en la entrevista que le hace Varsky hace poco, dice, fíjate que en el mediocampo completo de Argentina todos fueron enganches. Y al enganche es muy difícil sacar a la pelota. Paredes era enganche. Es más, todo decía en el próximo Riquelme. Se fue a Europa, le enseñaron a jugar de interno y terminó jugando de interno. Pero fíjate, en el mediocampo de la selección argentina, cuando me acuerdo que juegan mucho los Chelsea, Paredes, Depoli, Messi, si querés ponerlo ahí también, todos que jugaron alguna vez como enganche. Y a los enganches es complicado sacar a la pelota. Obvio, obvio. Son más técnicos que físicos. No, no, tuvimos una selección fantástica. Fantástica. Y aparte no nombraste la defensa, que para mí fue una de las claves del ABC del triunfo Qatar. Fue la defensa y el arquero. Hablamos mucho de Colón. A mí no me gusta este recuerdo, pero Pancho dirigió la primer final del 89. Claro. Sí, no lo recordaron ayer, Pancho. No lo tenía, tal cual. Tal cual, suerte que estuvo presente acá el amigo. Me lo recordaron ayer, no la tenía. No la tenía. Para la ciudad fue un antes y un después, básicamente. Sí, claro, esa final fue el 89, claro. Exacto. Y después que en la segunda final hizo el madelonazo. Claro, tres clásicos nos apunta. Otro que estuvo presente dice, ¿qué son tres? Tres clásicos. Sí, estuve tres. ¿Tres clásicos? Bien. Bien. Ganaron uno cada uno y empataron en el campeonato. Así que acá me voy tranquilo. Tranquilo. Está bien, está bien, está parejo. Pancho, hace poquito en la Premier League se dio a conocer la posibilidad de que los árbitros tengan que declarar de qué cuadro son hinchas. ¿Sabías? No. Bueno, se está tratando eso y es muy probable que se comunique. ¿Qué te parece? Es que no tiene ningún sentido. ¿No? No. Era, en teoría lo hacen así para... ¿Para qué? Para que no dirija, por ejemplo, a los equipos que te comprometí. Para que vos decís que sos de Racing y te puteis en los de Independiente. En teoría no dirigís más a Racing, por ejemplo, cuando estés involucrado con Racing. No, no, no estoy de acuerdo. Pero no importa poder estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, fui a ver toda mi infancia, fui a ver a Racing, porque tenía un tío que era enfermo de Racing, como casi todos los de Racing. Perdón si hay alguno de Racing. Y fui a ver a Racing en el 69, los 39 partidos invictos, los vi todos. Todos los vi. ¿Y qué tiene que ver? Después iba a elegir Independiente y no me pesaba. Tal cual. No me pesaba. Porque cuando vos empezás a ser árbitro, dejás... Sos un profesional. Claro. Dejás el jugador de fútbol, el hincha de fútbol. No, 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 no lo veo. Vos sabés. No lo ves trascendental para la carrera del árbitro. Más importante, me parece, que arreglen un poco el tema del VAR. La comunicación del VAR. La comunicación del VAR, que no se escucha. O la linita que te cobra upside con medio pie. A mí yo te encuentro algo de que se maneje un VAR en un partido de Boca con 30 cámaras y que se maneje el VAR en un partido de Colón, de Unión en este caso, con 6 cámaras. ¿Se entiende? Se entiende. Porque me parece que ahí hay una desigualdad de... Totalmente de acuerdo. Pero también no está bueno que te cobran upside por medio pie. Medio pie. Pasó hace poquito además. Bueno, pero pará. Ahí deberíamos tener un lineamiento que sea igual siempre. Porque si no estamos con, no, fue medio pie no lo cobra, o no, trazaron más la línea. No, estoy de acuerdo. O sea, que siempre se traza igual que unificar todo. Porque si no, ahí es donde aparece la injusticia. Porque si a este le cobraste medio pie, a Unión la otra vez, que Matías Suárez, aparentemente, estaba medio pie adelantado, no le cobraron el upside. Bien dijiste vos, aparentemente. Sí. Pero yo lo que voy es que quería redondear. Para mí, en vez de ser una línea finita, tendría que ser una línea de 20 centímetros. Ok. Entonces evitás... Calla margen. Exacto. Entonces vos no sancionás por un hombro a él, ni a él, ni a él, ni a ninguno. Entonces, aparte, estaría bueno, para que gane transparencia el VAR, mostrar cuando el jugador impacta la pelota. Que es el momento que se decide el upside. Sí, es verdad. ¿Cuándo viste vos el impacto de la pelota? No, siempre ven ya como está la línea. Siempre estamos viendo la línea. Entonces, bueno, esas cosas ayudan a clarificar. Y hay veces que el impacto es prolongado. ¿Se entiende? La televisión le manda las imágenes al VAR y el VAR le dice, dame un cuadro más, dame un cuadro menos. Dame un cuadro más, dame un cuadro menos. Ese más o menos te cambia la posición. Te cambia la posición. Y ahí es donde se puede... Sí. Bueno, entonces... Ahí, perdón. Ahí es donde uno desconfía. Porque si se quiere tirar para un lado o para el otro, puede ser un poco más o un poco menos. Sin para boca o el River. Claro. Bueno, todo eso lo dijiste vos. Yo no lo dije. Agustín Porter. Está muy de acuerdo. Lo dijiste vos. Pero esas cosas están buenas que las hagan y las podamos ver todo para que sea más cristalino. Total. Y la demora que hay en el momento de trazar la línea. Me imagino que el árbitro de campo lo pierde absolutamente cinco o diez minutos que tenés que estar esperando que te digan si es Opsay o no es Opsay. Aparte, gritás el gol y el referí te hace así y te querés matar. Sí. No. Es verdad. Te querés matar. Empiezas a referir así, un momento, y qué sé yo, y vos gritaste gol. Y te hablan todo. Y para el referí todos te vienen a hablar. Y de al lado te putean que gritaste gol cuando no tenías que gritar el gol. Y escuchar los audios del bar es una locura. Porque cuando escuchás, al árbitro le están hablando diez personas por un momento. Sí. Es tremendo. Hay un montón de mensajes que están llegando para vos, Pancho. Ya es un problema de ustedes eso. No, pero realmente recordando, recordando un momento. Pancho, querido, ese día te puteé tanto y ahora abrazo grande, te dice acá. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bien, 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 revertimos. Revertimos. No, pero ¿sabés qué importante? Que arrancaste reconociendo de entradas que te equivocás viéndola después, obviamente, la de Canigia. Me parece que eso ya... Era roja. Era roja. Pará un poco, Juancho, también. Pero él lo dijo. Aparte, entre el mejor y el peor, no existe el que no se equivoca nunca, sino el que se equivoca menos. Quiero cerrar de esta manera, Pancho. Hay gente que no tiene, que ni te conoce, que no sabe ni quién sos y utiliza igualmente el Siga, Siga de la Molina. ¿Por qué? ¿Te gusta o no te gusta? Pará, pará. Porque lo utiliza igual. Yo conozco gente de repente que, de tanto decirlo, le quedó y dice Siga, Siga de la Molina. Además, él dijo, tenía la vara alta para las tarjetas. Viene por ahí. Lo dijo él. No hay que perderlo el Siga, Siga de la Molina. Hay que enseñárselo a las otras generaciones. No, lo que pasa es que, ahora fuera de broma, yo jugué fútbol como casi todos los árbitros, no todos. Algunos no jugaban fútbol y se nota. El árbitro que jugó fútbol se nota con el árbitro que no jugó fútbol. ¿Sabés por qué? Porque es difícil enseñarle a un árbitro lo que es una plancha si nunca la ligó o la puso. O un codazo, si no lo pegó o se la pusieron. Sí, o el movimiento de un brazo. Entonces, los árbitros que juegan al fútbol tienen una ventaja, que técnicamente podés entender más el juego. Y un poco, en mi época, lo que jugábamos era eso, tratar de participar, como te decía antes, siendo un jugador sin patear. Bien. Y nada, yo creo que con estos días que estuvimos hablando con Juan, lo que me quedó es que creo que tenía buena relación con los jugadores. Porque lo tuvimos en una cena, la que estuviste, y había jugadores y decía, no, vos nos tratabas bien, Pancho, vos nos hablabas. Y creo que eso debe haber sido uno de los pilares de mi arbitraje. Perdón, y lo vimos en las imágenes, Pancho diciéndole a Diego, no me hagas quedar como un boludo, respetame. Ah, esa fue en Google. Claro, todos me están pidiendo que te eche, tranquilizate un poco. Hablarle así a Maradona en un momento en el cual Diego tenía todas las miradas, todas las cámaras estaban ahí, hablaba de tu personalidad dentro de la cancha, que se nota que le hablabas así a Diego y le podías, si le hablabas así a Diego, imagino que le hablaba a todos igual. Y ayer contaste que apareció el plumero ese día. Sí, me mató. El micrófono. El micrófono ambiente. Fue el primer partido que pusieron en el micrófono ambiente. Y yo, ¿sabés qué? Dormir. No me quemé. Estaba al lado de la línea. Otra vez lo pusieron. Ahí está. Pará. Dejáme hablar un minuto a mí. Pará un poco. ¿Sabés lo que están esperando a fuego? Que te moleste o te echa, ayúdame. No, va a pasar como un boludo. No, es tremendo. Este momento es genial. Estamos, Diego. Y Diego se da vuelta y se queda. Aparte, repetilo, por favor. Tenía la manito atrás. Sí, sí. Esa imagen es increíble. Esa cabeza gacha. No, aparte la mano atrás como diciendo, está bien. Está bien, tenés razón. Tenés razón. Y ahí lo echa el chinoaquino ese día. Ajá. Después Juan Colón. Es verdad. Y Diego. No, no, no. Pero porque lo vi ahí, lo vi ahí, lo vi. Te lo pusimos a propósito. Lo vi ahí, lo vi ahí, Pancho. Pancho, querido. Pará. Y esa es la expulsión. Estuvo adentro de la cancha el día que se retiró el Diego. No, mirá, ahí eché a uno, mirá. Ese es el chinoaquino. El chinoaquino. Después vino Colón. Digan algo. Que no echaba a nadie. ¿Eh? Eché a uno. Lo tuvo que matar para que lo eché, Pancho. Un codazo que... Lo tuvo que matar, Pancho, para que lo eché. Qué tremendo. Tremendo. Y pará, y estuvo la despedida del Diego. Claro, dirigió la despedida del Diego. Sí, también. El Diego te dirigió para la despedida, Pancho. Sí, bueno, pero tenía muy buena relación con Diego. Lo dirigí cuando debutó con New, lo dirigí cuando debutó con Camiseta de Boca, con la Franja Amarilla. ¿Tenés alguna camiseta de él? Tengo. ¿Tenés? Tengo, tengo, tengo. ¿Se le pide camiseta a los jugadores? Un poquito. ¿Tenés muchas? Muchas. ¿Te las regalaron? Obvio. No, no fui yo. Fue mi hijo, Nicolás, que es árbitro actual, el que armó una habitación con un montón de cosas. Está muy lindo. Un museo, una especie de mini museo. Tipo mini museo muy bueno. Créeme que está muy bueno. Pancho, querido, para nosotros y los futboleros que somos, poder charlar de todo esto con vos es un verdadero placer. Tengo el partido esta noche, muchachos. Sí, es cierto, tenés que ir. Tengo la serie. Lamento no haber ido a la cena de ayer. Ah, el Kili. Ahora cuando me engancha el Kili. Decirle, Kili, tuviste que calmar vos. Claro. Estuviste en el famoso Boca Colón. Y decirle que te tratamos bien a ver si viene el Kili. Mirá esa foto, Pancho. Mirá esa foto. Con Valderrama. Mirá esa foto. No, tremendo. Che, pero está muy bueno. Pásenme. Te regalo. Te regalo. La conseguí. Bueno, te tenemos que despedir, Pancho. Querido, un verdadero placer. Gracias. Éxitos hoy. Muchas gracias. Y bueno, siempre, cada vez que estés acá en Santa Fe, seguramente va a haber una comida que se organice. Tenemos ahí al amigo. Es un capo. Con Ariel. Con Ariel, un capo. Un capo. Y encantado, chicos. Un placer hablar de fútbol, hablar de cosas simpáticas. Los felicito. Tienen un muy lindo programa, por lo que veo. Y cuando volvamos a Santa Fe, estamos acá. Bárbaro. Pancho, la Molina, señoras y señores, el gusto que nos dimos en la Santa Siesta del día de hoy. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!